un abrazo vemos en pantalla también, ya está compartido por lo pronto los comentarios de Nación Tolteca vamos a pasar en las demás el programa web Stellarium donde podemos ver en vivo a las Pleiades, a las Yankistli entonces en línea pues si le dan a ustedes las indicaciones para que registren su ubicación les va a indicar si están en Sudamérica, en Norteamérica en donde se encuentran los confines de Anáhuac ahí van a poder ubicarse ahorita desde que iniciamos la sesión prácticamente estábamos hace un par de horas prácticamente por Júpiter donde está Júpiter ahora se ha elevado a las Pleiades seguirán haciéndolo, tendremos dos horas y pues bueno, les invitamos a que si tienen por ahí en la mano cerca en lo que vienen las siguientes charlas una vela o si se sienten un incienso un copal hasta la medianoche los vamos a a sumar ¿no? en este aspecto entonces pues Chignahu y nos puedes comentar qué es lo que sigue y con presentarnos también a nuestro invitado a nuestro hermano Tolteca Antonio muchas gracias oye otra pregunta para Frank perdón ¿se puede? ¿me oye? sí Frank desde hace cuántos años fue el registro del primer conteo del fuego nuevo ¿en América tú dices? o en el mundo en nuestro Anáhuac en Mesoamérica hay estelas de fuego nuevo en las etapas más tempranas de Teotihuaca hace dos mil años y hay unas cuantas relieves de fuego nuevo muy interesantes en Copán esos son los más antiguos en digamos en ciudades así importantes conocidas debe haber inscripciones mucho más antiguas lo que pasa es que el estilo va evolucionando pero yo me imagino que si buscamos con lupa y le damos secuencia al estilo hacia atrás llegamos a la época ormeca por lo menos porque el fuego nuevo es muy a ver el rito del fuego es muy antiguo entonces de hecho ni siquiera es mesoamericano no es Anáhuac es anterior y y pues estamos hoy empatándonos con una festividad que que probablemente surgió antes de nuestra especie así ponte a pensar que en una época todo lo que tenía el ser humano para distinguirse de los animales era fuego no había ni ropa todavía el lenguaje apenas empezaba pero ya tenía el fuego así que yo me imagino que ahí fue donde se desarrolló desarrolló el el rito del fuego y después surgió la idea de que el fuego quema destruye pero también renueva porque la ceniza fertiliza y demás entonces de ahí empezaron los fuegos nuevos fuegos nuevos en toda la tierra pero ahora que nos platique Guadarrama que que creo que hizo una ponencia sobre eso ¿no? no es una ponencia como si es un pequeño video ¿ah un video? sí sí te lo mandé allá a telegram sí está en youtube pero no está pública ahorita ¿pero qué nos vas a presentar ahora? lo tenía en lo que lo ponen bueno resulta que estaba yo cruzando datos así y me di cuenta de algo muy gracioso que en la piedra de los soles marca que el fuego nuevo del día del año dos caña fue el cuatro movimiento entonces desde ahí del 3 de mayo de allá son más 10 más 3 estaría cayendo hoy el 16 de de noviembre si fuera en esa fecha repíteme a Antonio por favor ¿cuál fue la fecha? voy el año dos caña dos caña cayó el fuego nuevo en cuatro movimientos sí esto es el 3 de noviembre cayó el fuego nuevo de mil quinientos cincuenta y no mil quinientos siete de mil quinientos siete entonces lo podemos rastrear si sumamos los trece días serían tres más trece dieciséis si ustedes miraran ahí en las tablas el dieciséis de mil novecientos setenta y cinco dieciséis de noviembre tenemos el cuatro movimiento espera espera hay un detalle hay un detalle que debes tener en cuenta si se trata de un evento astronómico le sumas los diez días pero no los tres exactamente en el en el arreglo si el salto solo exactamente ahora además le tienes que sumar un día cada setenta y uno y pico años exactamente eso iba entonces si vemos en el año mil novecientos setenta y cinco el fuego nuevo cayó no 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 el fuego nuevo el cuatro movimiento cayó el dieciséis de noviembre el cual ahora cayó que día repíteme el dieciséis de noviembre dieciséis de noviembre es cuatro movimientos de mil novecientos setenta y cinco entonces si seguimos corriendo y es y en este año tocaría que fuera veinte pero como todavía estamos en la influencia del bisiesto cristiano pues toca el diecinueve entonces del dieciséis que sería en setenta y cinco al al veinte son cuatro tonales si ajá que es cuando tocaría en esta ocasión que ya no nos va a caer en cuatro olin eso solo correspondió en la época mexica si va a caer que crees pero ahorita te explico bueno entonces tenemos esto el fuego nuevo se corre siete días se ha corrido siete días desde mil quinientos siete siete días pero curiosamente nada más ha corrido cuatro tonales es una cosa muy muy graciosa no entonces viéndolo así y desde hace tres años estoy publicando las lunas del calendario zodiacal no me hubiera dado cuenta pero este acabamos de cruzar a la luna número cinco del calendario zodiacal entonces yo supongo que tiene algo que ver a ver Antonio analiza esto cualquiera más requeridas de un tonal como el ascenso pleiadiano cualquiera más requeridas de un tonal el que sea te va a funcionar durante setenta y dos años si al año siguiente se te va a trasladar al tonal siguiente si por lo tanto si en la época en que se elaboró esta escultura había una asociación pleiadiana para el cuatro olin ahorita ya eso se nos fue adelante si si exactamente ya no está en el cuatro olin ahorita estamos en uno anterior a esa cruz pero si nos vamos al siguiente que es dos mil setenta y cuatro volvemos a tener el fuego nuevo en el cuatro movimiento vamos a terminar este sol otra vez con el fuego nuevo en cuatro movimientos en qué año en uno conejo o en dos mil setenta y cuatro año seis lagartija dos mil setenta y cuatro ok si setenta y cuatro si es algo bien curioso es algo bien curioso y y a veces es complicado porque pues se hace unos líos con tanta cuenta pero si no sé cómo hicieron estas personas para hacer una cosa tan tan complicada porque llevan dos tres cuentas al mismo tiempo y y si confunde entonces eh de en cada gran atado el fuego nuevo se corre siete días pero nada más corre cuatro tonales es algo bien curioso no no entiendo cómo hicieron para para calcular todo esto con tanta precisión calculando sin pues sin tanta herramienta que tenemos ahorita sí 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 es sí es complicado es complicado pero este haciendo esto me di cuenta que el calendario zodiacal tiene una manecilla que la va lo va guiando y es justamente el fuego nuevo el fuego nuevo marcando el recorrido del tiempo a través de toda la precisión equinoxial ahorita estamos en la en la quinta luna empezándola y cada luna nos dura dos mil años entonces dentro de dos mil años ya habremos cambiado a la siguiente luna recorriendo así el fuego nuevo así como se va cada setenta y un años entonces le está llamando luna a las casas zodiacales las casas zodiacales le está llamando luna sí sí por asociación con los de Arguelles llamándole luna sí son las casas zodiacales cada casa zodiacal dura dos mil años son trece y este trece por dos nos dan veintiséis mil años no olvides que son dos mil ochenta con traslapes de ochenta esto para Omey y los compañeros porque sí sí porque también el fuego nuevo creo que va haciendo ajustes para porque no es exactamente setenta y un años entonces entonces sí se van a hacer ajustes y son aproximados son cuentas aproximadas pero sí sí hacen falta ajustes más más finos para precisar exactamente cuál es el el cambio ajá bueno y también tenerlo en cuenta en cuenta algo que quizás te haga falta en tus cálculos realmente las playas no llegan a tocar el centro del cielo no a la vista sí pero ya si lo mides con un instrumento te queda como que será tres grados una cosa así eso también que tenerlo en cuenta sí 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 es es cosa de ponerle más precisión en una observación astronómica como con el esta con la herramienta que tienen ahorita el cómo se llama el con el estelario irle viendo año por año a ver a dónde dan cuántos grados y todo eso pero ya son cosas más exactas más precisas y sí se necesita mucha mucha calma para estarle viendo todo eso oye que tú crees de a ver estás estás tocando un tema que es tremendo es quién creó esto sí quién creó esto quién es esto no es creación popular esto es creación de un grupo de intelectuales porque es demasiado sofisticado ¿te fijas? sí yo siento que digamos como en este tiempo nosotros serían como que se reunieran los representantes o equipos de dos universidades grandes ¿no? para hacer esto porque es muy complicado y el calendario fue este creado desde inicio con los mecanismos porque no hay otra manera ya todo estaba porque como yo decía como digo ahí en el video el calendario dije bueno ¿por qué va en contrasentido al reloj? bueno va en contrasentido porque sólo así funciona el fuego nuevo el mismo mecanismo del fuego nuevo empuja todo el calendario hacia atrás y lo podemos ver con el calendario occidental que tenemos de Gemini y todo eso que las constelaciones zodiacales van corriendo hacia atrás porque están anotadas en sentido del reloj entonces se van corriendo hacia atrás la marca te va hacia atrás exactamente entonces yo digo que eso es lo que originó que todo el calendario corría en contrasentido yo pienso y de hecho todo el simbolismo el simbolismo de Anahua es en contrasentido del reloj si yo pienso que fue esto pero pues cada vez sale más todo quien sabe la verdad pero no sólo acá en todas las culturas antiguas también el simbolismo sagrado era contrarreloj bueno de hecho vamos a decirlo como es el simbolismo es positivo el que está caminando contrario al reloj y eso quienes diseñaron el reloj lo hicieron así con un propósito ¿sabes no? ¿sabes esa historia? no sí quienes crearon los primeros relojes y pusieron la aguja a caminar en un sentido no resonante con el movimiento de la tierra es como quienes hacen los pernos los tornillos de los autos de la rueda tienen que hacerlo de tal manera que el movimiento de la rueda no te desajuste el tornillo al revés del movimiento del movimiento sí puede ser y sí es el problema y yo creo que por eso tenemos tantos desajustes en el calendario occidental porque tratamos de ir en un sentido contrario al natural del cielo entonces se va quedando el atrás 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 pero no lo que pasa es que nosotros vamos al revés con los relojes ese es el problema pues sí bueno y tu video cuando viene no sé si lo pondrá chingnaui lo tenía por ahí ya lo he perdido este si quieren este lo ponemos espero que lo puedan estamos esperando a que terminan los comentarios hagamos pausa entonces unos minutitos este lo que inicia ahí va oye Rosita querías decir algo sí quería preguntarles quién me o sea hace cuántos quintos soles empezó a contabilizarse esto del ciclo de quintos soles cuántas humanidades han pasado para ese registro o sea ahorita ya se va a cerrar ya falta poco por decirlo así para que se cierre este quinto sol y regresar nuevamente a la cuenta del primer sol pero hace cuántas humanidades han vivido estos soles para contabilizarlos se sabe qué tú dices Guadarrama bueno yo digo yo digo que la la cuenta contabilizado contabilizado desde por el tres mil nada más para acá que se hizo el calendario supuestamente pero si seguimos echando cinco y cinco y cinco hacia atrás llegamos hasta la eternidad no no tiene fin el calendario yo sé que no tiene fin el calendario porque está casi perfecto a lo que voy es que esta humanidad pensante que somos entre comillas hace cuántos soles a pensar a organizarse ya viví en este sol no pudo haber sido tuvo que haber sido en el anterior oye tu pregunta es de paleontología y de biología no son como dos tres tres ruedas no a ver ya hace dos millones de años había seres pensantes en la tierra con toda seguridad sí sí así y nuestra especie tiene por lo menos trescientos cuatrocientos mil puede que quinientos mil años tiene nuestra especie nosotros somos la última especie de varias especies de homo es decir de seres humanos y ya desde la primera especie de ser humano el pensamiento estaba claro era pensamiento racional es posible de hecho se han encontrado herramientas de una especie anterior de un género anterior al humano así que puede que llegues a hace unos quince millones de años y ya hubiera seres capaces de por lo menos de contar dos más dos pero eso es muy diferente de cuando surgió el calendario ahora la mitología mesoamericana recoge esas edades remotas y el calendario la recoge porque el sistema de los soles es muy antiguo algo que debes tener en cuenta es que cuando decimos sol nos referimos a cosas diferentes es una palabra genérica no es a ver es como decir ciclo bueno de que ciclo hablas según tienes que especificar así que hay soles de diferentes duraciones ¿quieres platicar de eso Guadarrama? bueno es que creo que se está refiriendo a cuántos soles de cuántas ruedas de soles tiene la humanidad pensante más o menos depende del tipo de sol sí 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 no o sea las ruedas de soles como para hacer una cronología de cuántas ruedas de soles llevamos si cada rueda de soles dura 26 mil años pues tendríamos como 100 ¿no? para ponerle dos ceros que fueran 260 millones que es más o menos 200 200 millones tiene la la humanidad ¿no? no recuerdo bien pero este las ruedas astronómicas duran los cinco soles astronómicos duran 26 mil años pero si te vas a las estelas mayas vas a ver soles que duran millones de años por eso depende del tipo de sol sí pero el ser humano según nuestros conocimientos ¿cuándo empezó? ¿hace 200 mil años? a ver el homo sapiens 340 mil años más o menos pero puede que un poco más eso como que la mayoría nuestra unos 100 mil 120 mil años la variedad nuestra ajá como que eso se refiere Rosita ¿no? o sea si contamos son ruedas ¿cuántas ruedas se necesitarían para llegar al inicio? de los soles astronómicos unas cuantas pero mira tenemos una unidad mejor para contar eso que es el paquete de cuatro ruedas de soles astronómicos que es el paquete de de glaciación de 104 mil años ¿ves? es decir el calendario tiene previsto unidades mayores para contar ciclos más largos entonces tenemos una glaciación bueno se puede llamarle así dentro del calendario tiene otro nombre ¿no? pero el sol astronómico es muy corto para bueno se sirve para marcar la historia humana pero no la historia biológica la historia cultural humana la biología ya requiere unidades mucho más largas y están contempladas en el calendario de hecho son pequeños ciclos del calendario el calendario tiene unidades para medir la historia de la tierra y bastante más acuérdate que la inscripción más larga que se ha encontrado que aparece con estelas de de Cobá estelas 1 y 5 de Cobá ¿te acuerdas tú la duración que le dan al origen del sistema? hace 3 minutos 28 4 millones de años 28 mil 4 millones de años 28 mil me comí mil si es muchísimo es decir el universo no pensaban hacer todavía dos trillones de veces la duración que se le da hoy al universo dos trillones de veces trillones españoles el calendario tiene para todos los gustos y para todos los fenómenos oye bien y qué onda con el documental pues ya estaba nada más que tuvimos la pregunta dura 6 minutos 41 así que pues bueno les invitamos apagan su micrófono damos 6.40 en lo que aparece el video y ahorita comentamos vale ahí va espero que lo escuchen igual va al play 6.40 duración ahorita regresamos como a las 10.17 así que esperemos que lo escuchen y el detalle es que a veces se escucha en el en vivo por ahí el sonido no puede decir que contiene el video ir platicando un poquito todo esto me desconectaron este si me escuchan ahora si si bueno es básicamente lo que les comentaba de que como el zodíaco se va desplazando en contrasentido a las manecillas del reloj mientras pues los signos del zodíaco van al revés y después ver que en el calendario de Anahuac este justamente va en contrasentido para que el fuego nuevo vaya avanzando hacia adelante claro esos siete días por por luna este que se van avanzando y ahorita acabamos de arribar a la luna número 5 básicamente es eso si pegamos el link aquí en el chat para que lo puedan escuchar contiendo también lo voy a poner público vamos a ponerlo entonces por acá lo compartimos medio raro pero bueno medio raro pero bueno hay que voy a colocar así que para que lo escuchen y pues tomen la idea vale calendario hispánico mesoamericano vamos a revisar cómo funciona el calendario occidental cristiano el calendario cristiano que manejamos en la actualidad se fundamenta en el entrelazado de tres cuentas calendáricas todas basadas en principio en ajustes astronómicos que se han ido dejando de lado los cuales al paso del tiempo por desajuste han ido quedando por tanto como un mero cálculo en papel que en la realidad ya se encuentra desfasado del cielo la primera cuenta es la que yo llamo romana consistente en meses de 28 30 o 31 días repartidos estratégicamente en el año la segunda cuenta es la de las semanas que corre independientemente a la romana este segundo conteo es lunar y tiene su finalización anual en el viernes inmediato posterior a la primera luna llena de primavera nuestra tercera cuenta es una de las más antiguas y es la zodiacal esta se compone de 12 periodos cada uno de los cuales se rige por una constelación que aunque en realidad la banda celeste tiene 13 fueron reducidas a 12 con fines de facilitar su manejo en un principio se correlacionó el inicio del año zodiacal el 21 de marzo con el inicio de la constelación de Ries formato que aún sigue vigente en astrología este anclaje sirvió para distribuir el año en cuatro periodos llamados estaciones basadas en puntos específicos del recorrido solar en el cielo al punto inicial de la cuenta asociado al inicio de la primavera se le llamó punto aries porque en ese día se alineaba la salida del sol con esa constelación aún hoy sigue vigente esta distribución del cielo en un calendario zodiacal que la mayoría de la gente manejamos sin saber infortunadamente al ser el año astronómico más largo que el año solar ese punto aries se fue saliendo de alineación con la salida del sol primaveral ya por el año uno de nuestra era había cambiado la constelación anterior dado que la secuencia de constelaciones va en sentido de las manecillas del reloj el desfase se dio en sentido inverso por esa razón dejó de llamarse punto aries para convertirse en punto de Bernal según el cálculo el punto Bernal se corre a la constelación anterior alrededor de poco más de 2.160 años por cada 30 grados de regencia de cada signo zodiacal a esto se le llama eras zodiacales para el año uno de nuestra era el punto Bernal estaba en Pisces y actualmente en acuario por eso aunque en astrología la primavera sigue iniciando en aries en realidad está alineándose el sol del amanecer del 21 de marzo con acuario en contraparte el calendario de Anahuac se compone de muchas más cuentas que el calendario occidental sin embargo al estar todas basadas en el rotar del tonal Poguay y siguen un recorrido coherente que las va entrelazando a lo largo de la historia el año civil o solar se mide con una cuenta llamada Cihuit iniciada aproximadamente 52 días antes del primer paso cenital a los 18 grados de latitud norte o lo conocido como zona nuclear Olmeca esta cuenta se compone del equivalente a los 260 días de un tonal Poguay y más 105 del o los adyacentes sin interrupción del consecutivo tonálico el calendario de Anahuac funciona desde su inicio en sentido inverso al reloj por lo tanto sigue el movimiento del desplazamiento natural del cielo lo podemos ver en la secuencia de tonales de rumbos etc tal como en el calendario occidental existe una cuenta que mide el desplazamiento aparente del cielo nocturno esto no significa que de verdad rote el universo en torno a la tierra ni tampoco que giremos en torno a una estrella lejana como al Sione sino que ese movimiento se origina por la rotación del eje terrestre a lo que se le llama precesión de los equinoccios al igual que el calendario occidental se ubicó una banda de trece constelaciones pero en este caso no se eliminó ningún grupo estelar respetando las trece formaciones zodiacales a las cuales se les dio una regencia anual de veintiocho días originándose así una cuenta que contempla trece lunas de veintiocho días nota no es el encantamiento del sueño es la base que se usó para ese juego adivinatorio pero se leyó incorrectamente en este caso al punto marcador no se le dio nombre de una constelación o una persona ni se fijó en el nacimiento primaveral de cierta constelación sino en el ascenso del cúmulo pleyadiano a la medianoche de un día determinado dicho evento se aprovechó para un rito de fundamental importancia al cual se le llamó encendido del fuego nuevo cuya celebración se va corriendo hacia adelante cada setenta y un años en un punto por lo que va avanzando en lugar de retroceder como el calendario occidental al ser uno de los mecanismos calendáricos más antiguos en mi opinión es lo que originó que todo el calendario se moviera en contrasentido al reloj en época méxica ese punto tenía verificativo el 3 de noviembre juliano o el 3 de gregoriano como lo atestigua el globado de la piedra de los soles que dice lo siguiente en los años dos cañas las pleyades ascienden al centro del cielo en un tonal cuatro movimiento esto corresponde exactamente al 3 de noviembre juliano 13 gregoriano de acuerdo con la cuenta unificada basada en fuentes históricas alrededor de 1558 el punto cambió al 14 de noviembre como lo describe frank díaz en su investigación el cronista jacinto de la serna describe una ceremonia efectuada clandestinamente en el año 13 casa de 1609 he aquí la cita se encontró por el testimonio de estos delincuentes que había en algunos pueblos del valle cuernabaca algunos viejos que tenían por oficio el sacar el fuego nuevo que el tal ministro del demonio sacaba con unos palillos como se supo por declaración de un indio de su paguacán en octubre de 1609 tratado de las supersticiones observemos la fecha en que ocurrió la delación del relato anterior octubre de 1609 cuando los defensores de la tradición se preparaban para el rito que tendría lugar unos días después el 14 de noviembre el ritual del fuego nuevo de franquías hoy ha cambiado al 20 del mismo mes en años regulares y 19 en bisiesto cristiano dejando ver un desplazamiento de 7 días por gran atado 520 años y de igual manera unos 2000 años por constelación recordemos celebrar este importante rito que nos conecta con el movimiento del cosmos Antonio Guadarrama Figueroa bien pues excelente yo creo que este lo vamos a hacer un videito también está gigantesco para apoyar oye no podrías darle una voz más interesantona deberías leerlo tú mismo Antonio tener una voz bien dulce bien voy a poner a rampa malé pero está muy bien muy este sintetizado la la información en cuanto tiempo te aventaste este este documento que bueno nos va a servir de guión verdad para este 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 video tienen los puntos muy muy precisos yo creo que también nos van a servir de referencia puedes comentar cómo fue tu proceso para generar esta esta materia que en 6 minutos 41 segundos está complicado decirlo porque este pues como les dije tengo 3 años publicando las las lunas y pues poco a poco se van reuniendo piezas de por acá y por allá y pues ahorita las condensé y es un es está un poco más largo pero pues dije hasta aquí le corto porque es ya si ya está largo y si le ponía más pues quedaba mucho más largo si de hecho tenía ahí como función el calendario zodíaco al cristiano y el de las semanas que también es un es muy bueno pero este pues si no deja de estar basado en la luna y a veces es más largo y más corto si oye corazón me encantaría que ya que tienes avanzado en más largo que hagas varias versiones del video una más corta una más larga y a irlos subiendo en redes ¿cómo la ves? están en youtube o sea de hecho todo este material lo subo en youtube y si si hay algunos algunas partecitas pues si pero ahorita si me metí en un lío y a ver cuando salgo lo que pasa es que estaba haciendo un calendario pero cometí un error y se me hizo un error en cascada y ahora tengo que revisar muchos años si eso por favor pues ¿qué sigue ahora? primero que nada agradecer a Antonio por esta primicia que nos trajo este que bueno pues está interesantísima ya por acá este está en el chat el la liga el video que Mauricio más igual nos había nos había pedido este dejar para compartir entonces ya lo pueden consultar ahí y bueno también recordarles que este y bueno antes de eso agradecer profundamente Antonio por esta labor que que hace este al digamos enseñar a a usar el calendario a muchas personas muy nuevas de manera muy muy amable este entonces lo hace a través de este grupo de calendario tolteca este que pueden ver aquí este en pantalla este yo creo que este ya está igual y me ha de soñar de que le llegan este solicitudes y que le dicen las personas que los mandé los mandé justamente con él este porque bueno es este una labor importante en la que haces y también este has dado en este mismo grupo este estas notas calendáricas muy importantes y relevantes entonces ahí pueden ver ahí está su perfil este de Antonio ahí pueden ver este los enlaces a los videos que tiene este entonces también bueno justamente es una gran labor porque es importantísima conocer así como la lengua es importantísimo conocer el el calendario este por ejemplo aquí podemos esta desembolcada número 12 este cada que pasa algo en el calendario este Antonio lo marca ahí este muy claramente y lo explica este de una manera muy sencilla este aquí por ejemplo Pablo Franz nos comenta que Antonio lleva dando clases ya 5 años gratis sin cobrar ningún centavo entonces este bueno es una labor importantísima y no es nada sencilla no así que muchísimas gracias también por eso este por esa gran labor han pasado ya este por por tu curso muchas personas importantes aquí como por ejemplo Pablo Franz está también Cali Mazatl que nos comparte igual ahí en ese mismo grupo de calendario Tolteca este a través de su perfil de Noshu este el tonal del día este lo hace igual de manera este semejante como hacemos en Iglesia Tolteca o en Nación Tolteca ahí lo pueden ver este diario diario lo hace es también este una labor aprovechando también para saludarla este es importantísimo lo hace igual a su modo este pero bien entendiendo estas reglas calendáricas y los significados haciéndolos muy muy amables entonces todo esto pues gracias a tu esfuerzo que que has hecho hay varias personas que que valen la pena y que pues han demostrado este que es es importantísimo conocer estas estos fragmentos de de la cultura ¿no? y bueno pues en este tema es complicadísimo de de un inicio adentrarse pero ya que ya que inicias puedes darte cuenta que lo complicado lo tenemos nosotros ¿no? por estar conocer algo tan este Frankenstein que manejamos del del gregoriano entonces por eso se nos dificulta tanto el anahuaca pero ya que ya que le entramos vemos que de una manera muy sencilla y bueno pues también este tienes ahí por ahí un libro en Amazon ¿no? y también estás haciendo otro Antonio uh tengo muchos este bueno hacemos comercial primero este los los videos estos los pueden encontrar en este en el canal de YouTube eh Portal Fantasma porque ahí en en el libro Portal Fantasma es donde inicié todo este todo este camino ¿no? ya tiene un ratito y realicé ese libro de Portal Fantasma ahí están incluidas algunas cosas sobre sobre Quetzalcóatl Tonal Nahual y todo esto ¿no? los cuatro Tlaxcate y Pocas aunque pues si los puse como los encontré en aquella época este después este me puse a realizar este de de calendario Tolteca precisamente porque como le comentaba a Rampam hace falta ese puentecito entre la academia y el pueblo ¿no? algo fácil algo que sea más manejable y por eso se me ocurrió hacer ese curso y como no había mucha demanda dije bueno lo voy a poner en un libro para que pues la gente pues la gente tenga ahí el acceso si no quiere hacer el curso pues ahí esté el curso en el libro está completo el libro desde el tonal hasta el sol calendárico y algunas cosillas más que van por ahí y en el que está en proyecto pues todavía le falta muchísimo sobre el sobre el hub es lo mismo pero sobre el hub pero todavía le falta un buen rato ¿sobre qué? ¿dices? el año hub ah el hub o sea cómo funciona el hub las veintenas dónde inicia y cómo cómo funciona qué bueno que le estás entrando a eso y a ver este si le le pongo ahí la cómo va más o menos la profética porque sucede que sobre el año hub se va recorriendo la cuenta profética y sobre la cuenta profética se va recorriendo el año zodiacal y es es un entrelazado de cuentas una por otra y y a veces si hace falta ver una por una porque si no si es complicado verlas todas así juntas sí es eso bien perfecto también María Teresa González admirable de verdad este y es lo que nos comenta también bueno estamos viendo en pantalla está este el la portada de libros y lo buscan en Amazon ese es el libro calendario Tolteca este por Antonio Godorama Figueroa autor y pues ahí si pueden apoyar este justamente para pues aprender sobre el calendario y pues también de paso apoyar a Antonio que este ha brindado esta esta labor este sin si no también hay cuentos hay hay libros de cuentos hay así varias cositas hay uno que se llama la leyenda de Dana y va pues todo eso de los chakras y toda esa onda órale de la leyenda de la leyenda de la leyenda